El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo que hace parte es amor y paz ¿De dónde está tu confianza? En el respeto, el secreto está Yo he visto mucha gente que sufre Yo he visto mucha gente que mata Yo veo que la impunidad se quita en el coma Y no veo la importancia Yo veo mal un papo ganando Yo veo a todo el pueblo aclamando Yo veo que es la hora de que va A un papo ganando a todo Viva los derechos humanos Un, dos Viva los derechos humanos